...estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Gracias. Transmitimos a esta hora desde la sede del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, ubicado en Fuerte Tiuna, la llegada del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien estará encabezando el acto conmemorativo al 17º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo acompaña el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y quien además es ministro del Pueblo Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. Tienen ustedes el recibimiento que le dan a esta hora acá en estos espacios en el Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, quienes forman parte de este importante comando estratégico operacional, al tiempo que además se llevaba a cabo la condecoración cruz del CIOFAN en su primera clase. Aquí quienes están presentes, estos hombres y mujeres al frente también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han llevado... Con honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Arr! 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 Acto con motivo de la condecoración Cruz del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su primera clase Descansen Al personal militar que ocuparon los tres primeros lugares en los Juegos Internacionales Army Games 2022 Personal militar herido por el enemigo en el desarrollo de operaciones militares Personal militar que participó en el derribamiento de aeronaves Tancol Personal militar que participó en la operación Relámpago del Catatumbo Efectuado en la red occidental Solicitud de permiso para dar inicio al acto Por eso no coronel Carlos José Moreno Viera Comandante del grupo aéreo de caza número 12 Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el esequivo Nace en el esequivo Independencia o nada, leales siempre Traidores nunca Mi comandante jefe, buenas tardes, permiso para hablar con usted Adelante, buenas tardes Solicito su autorización para aportar la cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera clase Al personal militar que participó en los Juegos Army Games 2022 Personal militar herido en combate Personal militar que participó en la operación Relámpago del Catatumbo Y personal militar que participó en la operación de derribamiento de aeronaves Tancol Muy bien Quiero Expresarles a ustedes Oficiales gloriosos De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que esta condecoración, esta medalla Que representa el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y que desde hoy llevan en su pecho Es el mayor reconocimiento A la labor destacada Que han tenido ustedes En la esfera del combate Contra los enemigos de la patria En la esfera Del combate por la seguridad Y la integridad territorial De nuestros espacios Terrestres, aéreos, lacustres Y también La destacada labor Para llevar nuestro tricolor a lo más alto En los Juegos Internacionales Que Hemos participado de manera exitosa Así que Autorizo El recibimiento De esta condecoración Como un gran reconocimiento A los valores militares De lo que es hoy La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Autorizado Desplazamiento De John Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Al puesto de comando El comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Autorizó de esta manera El recibimiento De esta condecoración Cruz Del Seofán En su primera clase Al personal militar Que ocuparon los tres primeros lugares En los Juegos Internacionales Army Games 2022 Al personal militar Herido por el enemigo En el desarrollo de operaciones militares Al personal militar Que participó en el derribamiento De aeronaves Tancol Así como también Al personal militar Que participó En la operación Relámpago del Catatumbo Efectuado en la red occidental Ha dicho El Presidente Constitucional Nicolás Maduro Que esta condecoración Esta medalla Del Seofán Que llevan en su pecho Es el mayor reconocimiento A la labor destacada Contra los enemigos De la patria Esto en la esfera Por la seguridad Territorial De los espacios Una destacada labor Por llevar el tricolor En lo más alto En esta histórica participación Que tuvo nuestro país Que tuvo Venezuela En los Juegos Army Games 2022 Esto como parte Del reconocimiento Que ha hecho El Jefe de Estado Venezolano Y Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esto forma parte También De lo que se viene Realizando En el marco Del escudo Bolivariano 2022 Recordemos que El presidente Constitucional Nicolás Maduro Ha sido enfático Precisamente En la defensa De cada uno De nuestros territorios Así como también Las luchas Frontal Contra Los Tancol En cada uno De los territorios Y ha jugado Un papel Fundamental En lo que ha sido El comando Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que en este aniversario Décimo séptimo Aniversario Precisamente Se pasará a revista Cómo avanzado También Estos ejercicios En todo El territorio nacional Hay que destacar Que el pasado 26 de septiembre El CIOFAN Arribó A su décimo séptimo Aniversario Garantizando La seguridad Nacional En lo que El jefe de Estado Venezolano Precisaba Feliz aniversario A nuestro CIOFAN Un organismo Consciente Disciplinado Que garantiza La paz Y la seguridad Nacional El CIOFAN Ha construido Su propio camino Guiado por los valores Y principios De la doctrina Militar Bolivariana Y también Como podemos Compartir con ustedes Este apresto Operacional Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Inexpugnable Con la que cuenta Venezuela Con la que cuenta Nuestro país También bajo El legado El comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez En la actualidad El comandante En jefe Del cuerpo Castrens El presidente Constitucional Nicolás Maduro Ustedes pueden ver A través también Del video Que compartimos Para todos ustedes Lo que es Esta Fuerza Armada Nacional Sólida Los diferentes equipamientos Con los que cuenta Nuestro país Para hacer frente A cada una De las amenazas Que se ciernen Sobre el territorio Nacional De la cual Ha salido Pues Airosa Venezuela Gracias a estos Hombres y mujeres Que tienen Una doctrina Profundamente Bolivariana En la que ha sido Además Fundamental Cada uno De estos Experiencias Que han podido Además Compartir con Otras naciones Y países Hermanos Un 26 de septiembre El año 2005 El comandante supremo De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Funda el CIOFAM Bajo un nuevo Concepto estratégico Militar Y la doctrina Militar Bolivariana Y que además Ha permitido Avanzar En lo que Si se quieren Estas operaciones Y ejercicios Militares Que compartimos Con ustedes Como cacique Manauro Uno de ellos Uno de los cuatro Frentes operacionales Militares De acción Que han sido Desplegados También En las fronteras Y que han Permitido Neutralizar Cada Plan violento Cada Plan Que se ha manifestado En contra De nuestro país Que han venido También desde Colombia Orquestados de Colombia Desde Estados Unidos Y que además También Ha permitido Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se consolide Aún más Y que Mantenga Los principios Constitucionales Así como También Los ideales De la patria Que tienen que ver Además Con la lealtad En cualquier Escenario Máxima Alerta Ha pedido Además El presidente Constitucional Nicolás Maduro Recordemos Que han sido Distintos Los escenarios En los que Se ha pretendido Agredir A Venezuela Se ha pretendido Además Agredir Al presidente Constitucional Nicolás Maduro Y que se ha contado Además Con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana El comando Estratégico Operacional Ya el comando Estratégico Operacional Mi comandante En jefe Lleva nueve años Bajo su comando Como comandante En jefe Y Haciendo un balance Y una evaluación Aquí en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En el Estado Mayor Superior De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana No podemos decir Otra cosa Sino El estrepitoso Avance Que ha tenido La Fuerza Armada Bajo la figura Del comando Estratégico Operacional Para Enfrentar Todas las amenazas De todas las Intensidades Y características Y naturalezas Que hemos enfrentado En estos últimos años En estos nueve últimos años Bajo su comandante En jefe Definitivamente Ha habido un proceso De maduración Ha habido un proceso De consolidación Del comando Estratégico Operacional Y Nada de lo que Estamos exhibiendo Hoy Al pueblo De Venezuela Y digo también Al mundo entero Nada de esto Hubiese sido Posible Sin la visión Estratégica Del comandante Hugo Chávez Y de la claridad Y la perseverancia De usted Como comandante En jefe Para continuar La consolidación De una estructura Que llegó Para hacer la paz Que llegó Para enfrentar Las amenazas Y que llegó Para ser leales A Bolívar Y a la revolución Bolivariana Junto al pueblo Definitivamente Mi comandante En jefe Hemos Hemos visto En esta coyuntura Geopolítica Internacional Donde en lo político Estamos viendo El desvanecimiento De la unipolaridad De la globalización Financiera De esa democracia Neoliberal Que nos han intentado Imponer Hasta por la fuerza Venirse Abajo Es un nuevo orden De cosas Que también Toca lo coyuntural Porque Todo el Desarrollo Tecnológico El paraguas Tecnológico Incluso el paraguas Atómico El paraguas Económico Ha sido Ralentizado Y se ha colocado Sobre la mesa El aspecto energético Que nos presenta Una dicotomía Entre seguridad Y Transición Una transición Que bueno Que nos demanda El mundo Que nos demanda La existencia De la humanidad Y que está escrito Claramente En el quinto objetivo Del plan de la patria Mi comandante En jefe Que es Preservar la vida Sobre el planeta Así que Sobre esta coyuntura Mi comandante En jefe La fuerza armada Ha estado Fortaleciéndose Ha estado Mirando hacia el futuro Podemos ver Hoy en día Por dar Solamente Un ejemplo La actuación De la milicia Bolivariana En el teatro De guerra En el teatro De operaciones Hemos visto Milicianos Y milicianas Con un fusil En la mano Defendiendo Nuestros espacios Fronterizos Combatiendo Contra los terroristas Armados Que pretenden Hacer zozobra En los espacios Sobfronterizos Y hemos visto Como un miliciano Un hombre del pueblo Una mujer del pueblo Se ha incorporado Con una armonía Extraordinaria Al cuerpo combativo Estructurado De la fuerza armada Nacional Bolivariana Eso es un asunto Que nosotros Reconocemos Como una gran victoria De la unión Cívico-militar Que todavía Estamos trabajando Todos los días De acuerdo a sus instrucciones Hemos visto También Mi comandante En jefe De una fuerza armada Representándonos Más allá De las fronteras En los juegos Internacionales Militares En los juegos Mundiales De cadetes Donde tuvimos Una extraordinaria Participación Los músicos Militares De la fuerza armada También Demostrando La calidad Cultural Del pueblo De Venezuela A través de sus Soldados Y sus soldadas Y hemos visto También Mi comandante En jefe Como la fuerza armada A lo interno Sigue protegiendo El sistema De infraestructura Estratégica Que nos da Nos garantiza La paz El sistema Eléctrico Nacional Las hidrológicas El sistema Refinador Las instalaciones Petroleras Que es la base Pues Del progreso Y de la estabilidad De la patria Así que Mi comandante En jefe Reafirmamos El contenido De esa carta Que usted Ha escrito A la humanidad Y que tuvo Resonancia En la organización De las naciones unidas En la asamblea general Hemos visto La claridad Del mensaje Aplaudimos Y acompañamos En toda su extensión El contenido De esa carta Y cuente usted Mi comandante En jefe Con la fuerza armada Los soldados Del pueblo Las soldadas Del pueblo Para seguir Reclamando La justicia Social Reclamando La independencia El carácter Independentista De las naciones Reclamando Y exigiendo El respeto A la autodeterminación De los pueblos Y a nuestra soberanía Mi comandante En jefe Bienvenido A su comando Estratégico Operacional Todos listos Alineados Y cubiertos Bajo sus órdenes Para cumplir La tarea Que la constitución Nos impone Muchas gracias Mi comandante En jefe Bienvenido Bueno Muchas gracias Mi saludo Todo el pueblo De Venezuela A todos los que nos ven A todos los que nos escuchan A lo largo y ancho Del territorio nacional Y Más allá De nuestras fronteras Mi saludo Solidario Bolivariano Y revolucionario Igualmente Quiero ratificar Mi saludo Al comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana General en jefe Domingo Hernández Lares Mi saludo A todo su estado mayor Igualmente A todos los generales Almirantes Comandantes De las regiones De defensa Integral Presentes En este Importante acto De las ocho regiones De defensa Integral A Los comandantes De las veintiocho Zonas de defensa Integral La SODI Igualmente Mi saludo Solidario Al jefe Del estado mayor De la comandancia En jefe Y secretario general Del consejo De defensa De la nación Mayor general Ornella Ferreira Presente Al comandante General del ejército Mayor general Osorio Guzmán Al comandante General De la armada Bolivariana Almirante Brito Hernández Al mayor general Comandante De la aviación Militar Bolivariana Mayor general Infante Y Triago Al mayor general Comandante De la guardia Nacional Bolivariana Fernández López Al comandante General De la milicia Bolivariana Mayor general Churio Andrade Bueno A todo El estado Mayor Y al ministro Del poder Popular Vicepresidente De soberanía Política Del gobierno General En jefe Vladimir Padrino López Estamos aquí En la comandancia Estratégica Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana En sus 17 Años Precisamente Planificando Revisando Todos los elementos Doctrinarios Estratégicos Operacionales Todos los detalles Sobre lo que debe ser El ejercicio Permanente De soberanía En todo el territorio Del país El ejercicio Permanente De Vigilancia Patrullaje De despliegue Para eso Nuestro amado Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Fundó El concepto La estructura La organización Del comando Estratégico Operacional Como el centro De todo el esfuerzo Para tener una Sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana Una fuerza Armada Nacional Con el carácter De Bolívar Para superar El viejo criterio De las doctrinas Imperialistas Que nos dominaron Durante décadas De fuerzas armadas Divididas Separadas Cada quien Con su plan Su logística Cada quien Por su lado No Aquí tenemos Una sola fuerza Armada Unificada Unida Cohesionada Disciplinada Actuante Y un comando Estratégico Que garantiza Una sola visión De patria Una sola visión De país Una sola visión De nuestra Venezuela De verdad Es extraordinario Todo lo que se ha hecho A propósito De los 17 años Ya va llegando A la mayoría De edad Ya va llegando A la mayoría De edad Y el nuevo Concepto Estratégico De defensa La nueva Doctrina Militar Bolivariana Ha cuajado Ya Ya es un hecho Que tenemos Ocho Regiones De defensa Integral Ocho Y en las ocho Regiones De defensa Integral Se ha hecho Y se debe Hacer un esfuerzo Superior En los meses Y años Que están por venir Porque sean Ocho regiones Inexpugnables De la patria Capaces De combatir A las fuerzas Disolventes A las fuerzas Terroristas Y si fuese El caso A las fuerzas Imperialistas Dios quiera Que nunca suceda Pero preparados Pues Siempre Para garantizar La paz La estabilidad La integridad La seguridad Absoluta De las ocho Regiones De defensa Integral Como un solo Cuerpo Como un solo Pueblo Como una sola Fuerza La fuerza Armada Nacional Bolivariana Y bueno Tener La Soda Y las zonas De defensa Integral Como gran Instrumento De la preparación Militar Del ejercicio De la soberanía En los 23 estados Del país En la región Capital En la capital Caracas Y en todos los espacios Marítimos De nuestra patria Así que fíjense Son 17 años Yo quisiera Que el general En jefe Domingo Hernández Lares Siempre Listo Para la batalla Bueno Una vez que veamos Este video Que les voy a regalar Sobre Las operaciones Del comando Estratégico Operacional Resumen Del año 2022 El año 2022 Es un año Especial Porque hemos tenido Varios escenarios De combate Hemos combatido En el llano Hemos combatido En el occidente Hemos combatido En el oriente Hemos combatido En el sur Y estamos en presencia De despliegue De fuerza militar Armada A lo largo Y ancho Del territorio Combatiendo A los tarjetas Armados Narcotraficantes De Colombia Los Tancol Así que Ha sido un año Estelar Para la fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a ver Este video Que les regalo A todos ustedes Y después vamos a escuchar Al comandante Estratégico Operacional ¿Estamos listos? Adelante Video Somos Por naturaleza Soldados Del pueblo Y para el pueblo Somos pueblo En armas Somos soldados Revolucionarios Nacimos para una revolución Y nacimos por una revolución Somos soldados Antiimperialistas Porque nacimos Desde siempre Para enfrentar Los viejos Imperios Y los nuevos imperios Junto a nuestro pueblo Y darle independencia Y dignidad A esta patria Que se llama Venezuela Dejemos como legado Un poder militar Tan, tan poderoso Que sea orgullo De Venezuela Del mundo Y le garantice A nuestra patria La estabilidad La paz La unión Y el respeto A su integridad Territorial De punta A punta La Fuerza La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha ejecutado Hasta la fecha Nueve operaciones Militares Para hacer frente A los grupos terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos En todo el eje En todo el eje transfronterizo Y 31 aeronaves Inutilizadas Además de la incautación De 90.308 kilogramos De marihuana Y 5.600 kilogramos De cocaína De igual manera Han sido retenidos 44 embarcaciones 21 vehículos Y 2 submarinos Y por primera vez En la historia De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La República Bolivariana De Venezuela Fue país Sede de los Juegos Militares Internacionales Army Game 2022 Con la disciplina Frontera francotirador En la zona operativa De defensa integral Lara Donde nuestros efectivos Demostraron Su alto nivel De apresto operacional Y competitividad Ante las naciones Hermanas concursantes Alcanzando el tercer lugar Como los mejores Francotiradores En el mundo Comando estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Integrar Es vencer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ...del sistema defensivo territorial y de todos los compañeros que nos acompañan, integrantes del alto mando militar, integrantes de las Redis, de las ODI y de todo el personal que trabaja unidos en nuestras unidades, darle las gracias, mi comandante, realmente, en este año que acaba de transcurrir, pero nada hubiera sido lo que está haciendo si usted no toma la determinación como líder militar. Nosotros le agradecemos por haber tomado ese paso, por conducir, porque nosotros vemos el liderazgo y el liderazgo no es solamente mandar, sino conducir, es llegar hasta el último nivel abajo y llegar hasta el último nivel arriba, liderarse a los lados, subalternos, superiores, con el excelente trabajo que usted está haciendo y puedo decirle, recogiendo el sentimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en usted confiamos en su acertada dirección. ...donde ha tenido que tomar muchas, nosotros vemos, esto se llama liderazgo situacional entre un universo infinito de decisiones, debe escoger la mejor y por eso nosotros lo nombramos como un conductor de victoria, que nos ha llevado hasta la victoria en todos estos combates y ha llevado, ha tomado la decisión más lógica y más oportuna, tomando en cuenta todos estos factores del liderazgo. Todo comenzó, mi comandante, con su decisión, claro, en julio pasado tuvimos que atender, voy a nombrar los aspectos más relevantes de este año que acaba de transcurrir, y fueron las elecciones nacionales, las elecciones municipales y regionales, ...hubo unas en Barina y otras a nivel nacional, donde resultó incólume el territorio, utilizando todos nosotros la conformación de unidades de despliegue rápido, las URRA que llamamos nosotros, luego de hacer un estudio desde la Génesis, aprendiendo dentro de nuestros propios errores, ...bueno, tomamos la decisión de armar unidades de reacción de todos los territorios para actuar a manera de avispa en cualquier parte del territorio, y lo que usted va a presenciar ahora en el ejercicio que vamos a realizar en la península de Paragona es un ejemplo de esto. ...es una URRA de combate formado por medios de todos los territorios, unidos todos, venciendo. Posteriormente, en el mes de enero, usted ordena la toma de Apure, eliminación Tancol, y nos trasladamos entonces al Estado Apure, con unos logros muy importantes, ...principalmente voy a nombrar algunos logros importantes, que fueron la destrucción de más de 300 campamentos, inicialmente habíamos detectado 25 campamentos, con nuestra observación, con nuestro reconocimiento, ...pero una vez que profundizamos y desembarcaron 10.000 hombres en el Estado Apure, entonces determinamos que habían 300 campamentos, habían 36 laboratorios de clorhidrato de cocaína, muy cercanos al vecino país de Colombia, ...pero ellos actúan de una manera subrepticia, escondidos, escondidos dentro de nuestras reservas forestales, dentro de nuestros montes, nuestras llanuras, ...y tuvimos que bajar, atendiendo, con estas unidades de pliegue rápido, a nuestro Estado Apure, y fuimos allá a salvaguardar la seguridad de nuestro pueblo, la libertad y nuestra independencia, ...recordando que esta libertad, que es física también, fueron sembrados una cantidad exorbitante de artefactos explosivos, ...nos capacitamos y fuimos y desactivamos los artefactos explosivos. Entre estos logros más importantes del Estado Apure, tenemos más de 300 estructuras, contando laboratorios, 362 campamentos, ...destruimos en el Estado Apure, 27 pistas de aterrizaje clandestina, se inutilizaron en todo el territorio nacional, contando Apure, también 31 aeronaves que llevamos hasta la fecha, ...309 desde la creación, hace 17 años, hemos tumbado 309 aeronaves invasoras de nuestro espacio geográfico. En el Estado Apure, eliminamos más de 3.000 artefactos explosivos de todo tipo, desde latas de cerveza que explotan, hasta bombonas de gas de 150 litros, ...artilugios explosivos que canalizaban a nuestra población, y nosotros como salvadores de nuestra población, ...en la consecución de los objetivos históricos y estratégicos del país, bueno, fuimos y desactivamos, nos preparamos y desactivamos estos explosivos. ...drogas en total, voy a nombrar el total ahorita, pero voy por Apure, ¿no? Hasta los momentos, hasta la fecha, 41.000 kilos de cocaína y marihuana, hasta los momentos en un parque actualizado. Yo en este aspecto quiero felicitar, a pesar de que hago un alto y bajo, al componente de la Guardia Nacional Bolivariana, por este tremendo logro. ...porque ha hecho más allá de lo que le corresponde, como en su efecto, han hecho todo lo que nos acompañan, mi comandante jefe. Es increíble realmente, sobre todo en estos nueve meses que han pasado, porque estuvimos integrados todos en la parte del Plan República, ...pero posteriormente, como equipo, comenzamos a trabajar en el mes de enero con su orden de la toma de Apure. Posteriormente, a medida que se iban presentando problemas, y usted hizo énfasis en que buscaran el estudio de la inteligencia estratégica, ...comenzamos a descubrir otras cosas, con la inteligencia popular, con nuestros drones, con nuestra observación, con nuestra inteligencia... ...nos permitió abrir los ojos e ir más allá. Y usted, como conductor, iba siguiendo la secuencia en el planeamiento. Como decía mi comandante, Chávez, hay tiempo y hay comida. En el tiempo, nos fuimos proyectando en el tiempo, destruyendo o inutilizando los campamentos enemigos invasores... ...que se dedicaban al viejeato, al atracto ilegal de personas, al narcotráfico. En los espacios donde realmente, por la distancia, porque son nuestras reservas forestales y nuestros campos, ellos aprovechaban y pasaban... ...y aprovechaban para delinquir y utilizar nuestros terrenos para hacer pistas improvisadas y violar nuestro espacio aéreo geográfico. Entonces, con esa orden suya, comenzamos con el Estado Apure en el mes de enero. Posteriormente pasamos al Estado Táchira, después nos dio la orden que pasáramos a la Operación Relámpago del Catatumbo... ...donde, simultáneamente, lo más importante de este logro fue la destrucción simultánea. En un mes de 44 pistas clandestinas de aterrizaje, al estilo portaavión, porque esas son áreas de negadiza que se encuentran en el sur del lago de Maracaibo. Y usted dijo, adelante, pasen adelante, y nos mandó nuestra orden de operaciones y nosotros acometimos la destrucción de 44 pistas. Pistas que volvían a arreglar, pistas que volvíamos con nuestros medios orgánicos, con nuestras urnas, fuerzas y medios de todos los territorios. Y le puedo decir que todos los comandantes que están aquí, mi comandante en jefe, han ido al terreno. Todos han ido al terreno, todos. Desde el primer comandante de componentes, estos cinco componentes que nos acompañan... ...los segundos comandantes, comandantes rey, comandantes sodio, y como combatientes individuales todos... ...dándole el ejemplo a todas las tropas venezolanas y del sistema defensivo territorial. De hecho, en nuestras estadísticas de elevación de la moral, hemos visto que han disminuido las bajas... ...y han disminuido los comentarios, porque la gente se ha plegado a nuestro patriotismo... ...a lo que usted hablaba de la identidad nacional. Nos estamos identificando como venezolanos y estamos luchando por lo que es nuestro y realmente nos pertenece... ...por nuestra cultura venezolana. Posteriormente, fuimos cerrando el escudo bolivariano por órdenes suyas. Después de Apure, pasamos a la Amazonas, después pasamos a Bolívar, después pasamos al Delta del Orinoco... ...pasamos a colocar unas, que fue un estreno algo innovador, colocamos dos SODI marítimas insulares... ...en el Delta del Orinoco al frente, haciendo presencia en nuestra fachada atlántica... ...y ellos se encuentran allá en operaciones de cabotaje desde Puerto Ayacucho hasta el Delta del Orinoco... ...en sus salidas en Pedernales y en el Delta en la frontera con... ...o en los límites del Océano Atlántico. Posteriormente cerramos en el Estado Sucre, desmantelando a estos grupos delincuenciales Tancol... ...que no hallan por dónde meterse realmente, y le formamos una especie de escudo... ...cerrando mi comandante en jefe con esta operación, Cacique Manaure... ...que es la última operación que usted nos ordenó abrir hace menos de un mes... ...y en esa apertura, en el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...con todos nuestros elementos, ocupamos las diferentes posiciones que usted nos ordenó... ...que fueron Adícor, El Zupit, Iraya, Matagorda, hasta el Cabo de San Román, Puerto Escondido... ...y en ese despliegue, peinando nuestro territorio, destruimos 27 pistas clandestinas de aterrizaje... ...y aquí, en estos patrullajes, con el esfuerzo principal de la Armada Venezolana... ...en el patrullaje por las aguas jurisdiccionales nuestras, detectaron una embarcación... ...con 7 motores, provenientes de la península, de por allá de la Guajira colombiana... ...y fueron detectadas en nuestras armas, y fueron hechos prisioneros... ...y ahí, usted vio el procedimiento, más de 2.400 kilogramos de marihuana... ...el más grande contrabando de marihuana o narcotráfico que hemos detectado... ...desde hace 10 años en Venezuela, incluso más grande que cuando campeaba libremente... ...la DEA en Venezuela, haciendo el papel y aproximadamente un tercio o dos tercios más... ...de los resultados obtenidos de la Guardia Nacional, de los resultados que obtenía la DEA en su momento... ...todos, en toda la lucha. Estas unidades burras que estamos utilizando... ...bueno, están para garantizar la seguridad de la nación, la defensa de la nación... ...la integridad de nuestros espacios, y pueden agrandarse o encogerse de acuerdo a la situación. Por eso es que nuestras burras las comandan los generales, y si un general de división... ...o un mayor general necesita más tropas, ellos coordinan entre ellos y llegan más tropas... ...como el ejercicio que les vamos a mostrar. Entonces, para clarificar este ejemplo, mi comandante jefe... ...abriendo, con el último... ...la última operación que usted nos ordenó, en la península de Paragoná... ...se tomaron entonces todas las playas. Cada playa de estas, cada sitio, como Polo de Desarrollo también, lo tiene una redis. Cada redis, de las ocho redis, tiene una representación aquí... ...y le ha llevado bienestar al pueblo, le han arreglado las escuelas... ...los centros asistenciales, han compartido... ...estamos llevando bienestar al pueblo. Igualmente, estamos desarrollando esas diferentes actividades económicas... ...que usted habló allá, se han hecho festivales, se está tratando... ...junto con el gobernador del Estado y los diferentes alcaldes... ...bueno, en nuestra participación con el gobierno nacional también... ...hacer una apertura y trabajar de manera mancomunada. Correcto, fíjense. Esto es muy importante, toda la explicación que ha dado nuestro general... ...en jefe, Domingo Hernández Lárez. Y que ustedes conocen el terreno porque ustedes están en el terreno. Ahora, nuestro pueblo debe saber que estamos en la defensa de todo el territorio nacional. Y que cada vez se hace más, y que en el terreno, combatiendo... ...vamos perfeccionando el concepto estratégico de defensa de la nación. Vamos perfeccionando la doctrina militar bolivariana. Vamos perfeccionando el método táctico de resistencia revolucionaria. Y además vamos perfeccionando todos los mecanismos integrados... ...de la inteligencia popular, la inteligencia militar, la inteligencia estratégica. Y mantenemos, como si fuera un boxeador, pues, de alta competencia... ...que tiene que defender su faja, que tiene que defender su campeonato mundial... ...mantenemos al campeón mundial, que es el combatiente, el soldado, la soldada venezolana... ...en el terreno, batallando, combatiendo, viendo los peligros, viendo las amenazas. Ahora, en esta zona es muy importante, porque estamos hablando de una zona estratégica para Venezuela... ...que lleva en toda la costa de Paraguaná, en toda la zona de la península de Paraguaná... ...ustedes ven todo el paso desde Coro hasta Paraguaná, hacia Punto Fijo... ...y pueden ver cómo desde la playa Adícora, donde estuvimos hace un mes aproximadamente... ...fue cuando fui a Adícora que recibí del pueblo... ...recibí el informe de las amenazas, peligros y movimientos enemigos de las Tancol... ...Tancol particularizada en toda esta zona que va hasta Cabo San Román. Cabo San Román es el lugar más al norte que tiene Venezuela... ...y uno de los lugares más al norte de toda la costa caribeña... ...suramericana, de Suramérica, desde aquí, desde esta zona hasta Aruba... ...en una lancha rápida, ¿cuánto tiempo echan? Micrófono, 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 Hernán del Largo... 25 kilómetros nos separa de Aruba y 6 kilómetros, 6 millas náuticas hasta este punto. Tú agarras esa lancha rápida, ¿cuántos motores tenías? 7 motores. Y le metes toda la chola, ¿cuánto tiempo llevas desde aquí hasta Aruba? Ya en 10 minutos estaré en Aruba. Bueno, entonces, eso es un corredor que hoy tiene el narcotráfico... ...y el corredor del narcotráfico se lo estamos atacando para destruirlo. Allí es cuando los gobiernos de Aruba, Curazao y Bonaire... ...deberían estar en coordinación directa con el gobierno bolivariano de Venezuela... ...las fuerzas militares del Reino de los Países Bajos, el embajador del Reino de los Países Bajos... ...debería entender la importancia estratégica de la cooperación entre el Reino de los Países Bajos y Venezuela... ...porque esta es una de las rutas del narcotráfico colombiano hacia Europa. Yo le hago un llamado al embajador del Reino de los Países Bajos, al gobierno del Reino de los Países Bajos... ...a los gobiernos locales de Aruba, Curazao, Bonaire, a que se pongan las pilas... ...no sé si eso tiene traducción, ¿no?, al holandés. Que se pongan en situación, pues, para que hagamos una coordinación... ...porque Venezuela está haciendo un gran esfuerzo, por ahora, para proteger todo esto, y lo vamos a sostener... ...en Adícora, mi saludo al pueblo de Adícora y le doy las gracias... ...en Buchuaco, en el Zupí, en Tiraya, en Matagorda, en Piedras Negras, en Puerto Escondido... ...hasta Cabo San Román, hasta allá. O sea, además que son una zona bellísima, la estamos liberando de Tancol... ...de terroristas armados, narcotraficantes de Colombia, la estamos liberando del delito... ...porque es una zona bellísima, una zona bellísima. Ahí es donde se me ocurre, padrino, en la idea de la zona económica militar... ...en la idea de proyectos militares, padrino, con la creatividad y la inteligencia que ustedes tienen... ...más allá de lo militar, porque ya he dado las órdenes secretas... ...para el establecimiento de bases militares en la zona, nuevas bases militares, nuevas... ...nuevas en el concepto, no una base militar tradicional, nueva en el concepto... ...en su integración con la población, en la ocupación territorial, en la capacidad de vigilancia... ...en la capacidad de reacción armada. Nuevas bases militares en esta zona que va hasta Cabo San Román. Ya he dado las órdenes, pero como es una zona tan bella, y hay que darle apoyo a la población... ...y nosotros hemos visto el milagro de la recuperación de Adícora, la recuperación de las playas... ...la recuperación del turismo, y cómo eso redunda en el bienestar económico y social de la población... ...que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al Ministro Alí Padrón... ...estudien una gran zona económica, turística, regida, dirigida y llevada adelante... ...conjuntamente entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Turismo. ...donde ustedes puedan regir algunas posadas, zonas de descanso, hoteles... ...pónganse a trabajar en eso, porque se trata de la ocupación militar... ...pero la más importante es la poblacional, la territorial, la económica... ...para que esto sea una zona próspera, de economía turística... ...con playas, bueno, sin comparación. Así que fíjense, Hernández Lara, ¿qué más nos tienes que decir en tu resumen breve? Bueno, mi comandante en jefe, para resumir, escogimos este sector... ...para hacer presencia y llevar a todas las tropas disponibles... ...a todos los jefes que tenemos nosotros, con la presencia de todos los comandantes componentes... ...todos los comandantes Redisod y segundos comandantes que ya hicieron presencia... ...y todos los comandantes de Adícora, para llevar ese bienestar que usted dice... ...pero para el reconocimiento del ejercicio, hicimos un ejercicio en este sitio... ...que es lo que le vamos a demostrar ahorita... ...un ejercicio que consistía en la toma de tres objetivos. ¿De dónde a dónde? Toda la península completa. El ejercicio abarca toda la península de Paraguay. Estamos listos para hacer la conexión. ¿Quién está al frente del ejercicio allá? Adelante. ¿Quién está al frente, Hernández Lara? General Moreno Martínez. Moreno Martínez, me escucha. Península, península de Paraguay, 17 años, ejercicio de defensa integral... ...de la zona más norte de Sudamérica. General Moreno Martínez, adelante. Independencia y patria socialista, leales siempre. Mi comandante en jefe, le informo que nos encontramos en la península de Paraguay, en el municipio Falcón. Están presentes 2.500 combatientes, revolucionarios, patriotas, bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas. Con 8 embarcaciones de gran calado, 56 botes ligeros, 58 tanques de guerra, 85 vehículos livianos presentes. Con 8 aeronaves de combate, 5 helicópteros. Además, mi comandante, en esta operación, cacique Manaure, estamos realizando 3 operaciones militares. Una consiste en el plan de defensa para proteger a nuestra refinería de Paraguay, donde se emplearon material, hombre, equipo, los cuerpos combatientes de PDVSA, de nuestra milicia bolivariana, para proteger nuestra empresa, nuestra refinería. De igual manera, se realizó una operación de toma de cabeza aérea para restablecer nuestro aeropuerto, José Facamejo, de Punto Fijo. De esa manera, hicimos una operación de paracaidista, realizamos una operación vertical de infiltración para la toma del aeropuerto. Y hoy, en esta península de Paraguay, realizaremos una operación de toma de cabeza de playa, de una operación ofensiva, de coordinación, donde se iniciará inicialmente, con apoyo de fuego aéreo, fuegos de profundidad, para diezmar al enemigo. De igual manera, se realizarán, fuegos de artillería naval, para diezmar al enemigo. Se realizará una infiltración con tropas paracaidistas del aire, para que lleguen a las zonas de la retaguardia al enemigo y causar daño. Realizaremos operaciones aeropuerto transportadas de infiltración naval, para que estos combatientes, buzos navales, den la ubicación del canal de navegación para la toma de la playa. De ahí, se desembarcarán los tanques anfibios para iniciar la toma de la cabeza de playa. De ahí, igual manera, tomaremos o iniciaremos con botes ligeros, con tropas de la milicia bolivariana, para fortalecer más nuestra fuerza. De ahí, realizaremos todo el desembarco de toda esta operación. Realizaremos operaciones transportadas de combatientes con soga rápida. Y de ahí, vendrán nuestras fuerzas especiales para consolidar el objetivo y las unidades blindadas realicen la persecución y la explotación del éxito. Solicito su autorización para dar inicio a la operación como comandante de la Fuerza de la Urra Paraguaná en esta operación. Cacique Manaure, adelante mi comandante. Bueno, atención, atención, atención a todas las fuerzas, a todas las fuerzas desplegadas en la península de Paraguaná, hoy en el 17 aniversario de la fundación del Comando Estratégico Operacional por parte de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. 17 años, vamos a demostrar que ha valido la pena todo el esfuerzo, que es justa la doctrina militar bolivariana, que estamos en capacidad de defender todo el territorio de manera exitosa y victoriosa. Por eso doy la orden de que se despliegue este ejercicio de operaciones. Gran cacique Manaure, adelante, al combate, a la batalla y a la victoria siempre. Adelante. Atención a la red catetivo, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante jefe, Fuerza de Tarea Aérea, comienza la operación. A la izquierda, al trote, al frente, a la izquierda. Medio de artillería de naval, comienza la misión. Enviando la táctica, la estrategia del combate aéreo. Fuego de ablandamiento de costa, grupo de Tarea Barracuda, Tierra Noviembre. En estos momentos, se ejecuta una operación táctica aire-tierra, mediante el empleo de un elemento conformado por aviones de combate Sukhoi 30 Mk2, en formación táctica, con la finalidad de realizar el fuego de ablandamiento a los objetivos en tierra, proporcionando de esta manera el apoyo a las fuerzas de superficie. En secuencia, se aproximan una formación ofensiva de K8W para completar el fuego de ablandamiento, neutralizando las fuerzas irregulares que se encuentran en las costas, y estar prestos para efectuar maniobras de cobertura e interdicción aérea, protegiendo así el avance de la operación. Esta maniobra ofensiva fortalece la estructura doctrinaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Fuerza de Tarea Aeroespacial, empleando los medios aéreos, que permiten cumplir la misión asignada por la Fuerza de Tarea UNA Paraguana. ¡Artillería Naval! ¡Fuego a discreción! ¡Gavilán! ¡Gavilán! ¡Blanco abatido! ¡Asegura! ¡Procederemos a una cobertura aérea! ¡Artillería Naval! ¡Fuego a discreción! ¡Operaciones aerotransportadas! ¡Los buzos de combate! ¡Lanco abatido! ¡Iniciamos la insensión de buzos de combate! ¡Se aproxima a bordo de los helicópteros de Ameidres y BGV-5! ¡Un equipo de buzos de combate que hacen una insensión acuática! ¡Para realizar reconocimiento de cosas y asegurar que no existan obstáculos o artefactos explosivos en la ruta de navegación de los tanques anfibios! ¡Se gusta! ¡Toga rápida! ¡En secuencia! ¡Un grupo de comandos se realiza una inserción en descenso de soga rápida sobre la costa con el fin de neutralizar la amenaza! ¡Se puede limpiar y lo comprometer la toque de la cabeza de playa! ¡Me llnen! ¡Para realizar una inserción! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡En estos momentos! Observamos el helicóptero M17B5, realizando la infiltración por medio de soca rápida en la costa para proteger y realizar un perímetro de seguridad. ¡Lancha de inserción! ¡Lancha de inserción! ¡Lancha! ¡Decidido! 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 ¡Desembarco del equipo de inserción en el agua! Los puntos de combate llegan a la costa y realizan operaciones de reconocimiento. Lleguen al objetivo y hagan el marcaje de rutas del canal de navegación. Caimán, residenido de la metals en el agua, protetiendo el marcaje de playa pararesar el contiguIO del restante. Los justos de combate llegan a la costa y realizan operaciones de reconocimiento, escudrillamiento y marcaje de rutas Proporcionando mayor seguridad a los actos antiguos Siendo recuperados y transportados en vehículos tácticos ligeros 8x8 Norinco En secuencia Unidades para que viva la arte, medio loístico para el combate ¡Fundo! Se presenta en este momento el avión M28 Skytruck efectuó lanzamientos de cargas alqueras Contentivas de abastecimiento logístico Con la finalidad de proveer a las unidades desempeñadas en mantener el sostenimiento logístico de la operación ¡Fundo! 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 Desembarquen a orillas de playa para fortalecer A los comandos del marcaje Equipos de inserción Equipos de inserción Desembarcados ¡Fundo! 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 Hagan el barrido, hagan el barrido de la cabeza de playa, hagan el barrido de la cabeza de playa, hagan el barrido de la cabeza de playa, con la ingeniería. Se aproxima una unidad de reacción rápida de combate hurra y pegado por elementos de fuerzas especiales zapadores, con la misión de detectar posibles vidas, abrir brechas que aseguran los canales de este barco, que permiten el desplazamiento de los tanques anfibio y medios terrestres que tomarán la cabeza de playa. ¡Hagan el avance, hagan el avance hacia el objetivo! La seguridad de la nación. Desde el marco, desde el marco de las unidades brindadas. Se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia. Solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los renesolanos. Observamos en las proximidades de la costa, unidades de superficie desde los cuales desembarcan vehículos anfibios PN-16 y PN-18, realizando maniobras de navegación y aproximación a la costa de desembarco, con el propósito de establecer una cabeza de playa y proyectar a las tropas de infantería en el área de interés. ¡Gabilón, Gabilón! ¡Gabilón, Gabilón! ¡Las unidades militadas al frente! ¡Gabilón, Gabilón, Gabilón! ¡Las unidades militadas al frente! Los sistemas de aviones que representan la defensa aérea espacial. ¡Vivo, blanco, batido! ¡Se necesita fuego de apoyo aéreo! ¡Mantenga los fuegos de apoyo aéreo! ¡Aviación Bolivariana! ¡Mantenga el apoyo aéreo! ¡Fuerza de cobertura de las unidades blindadas hacia el objetivo! Asimismo, los batallones de infantería reforzados mecanizados están en la capacidad de cumplir misiones defensivas escalonadas y en profundidad de resgaste y resistencia de cabeza de playa, y ejecutar operaciones ofensivas de golpe y maniobra para expulsar al enemigo, empleando para ello el bidón mientras el sistema BMP-13 de infantería mecanizada. Despliegue rápido y movilidad apoyado por vehículos blindados. T-72B1, como empleo de choque. Maniobras ofensivas fortazeles en la estructura doctrina ya de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de la Fuerza de Tarea Aeroespacial, empleando medios aéreos que permiten cumplir con la misión asignada por la Fuerza de Tarea Urra Paraguaná. Empleando táctica y estrategia en el combate aéreo con los sistemas Sukhoi-30MK-2 y K-8W. Como parte del ablandamiento de costa se presenta por su derecha. Mantenga, mantenga la velocidad, la unidad abritada para la toma del objetivo. El sistema de caza Sukhoi-30MK-2. ¡Aguila, águila! ¡Fuego de aviación! ¡Fuego de la aviación! ¡Filaz copiado! ¡Filazos de blanco! ¡Fuerte como el viento! Sobre los medios donde se observa la Unión Cívico-Militar de las Unidades Expedicionarias de Seguridad para Sitios Inhóspitos. Conformada con vehículos todoterrenos diseñados para severas condiciones climáticas. Asimismo, ideales para defender nuestro territorio y las fuerzas irregulares. En secuencia... Las Unidades Élites de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Iniciado un gran despliegue en el área de operaciones. ¡Fuerza de comando! ¡Avanzar a la toma del objetivo! ¡La consolidación del objetivo! ¡Fuerzas especiales! Las Unidades Élites Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inicia un gran despliegue en el área de operaciones. Con la finalidad de consolidar la cabeza de playa. Y reforzar los puntos críticos de la zona. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una institución especialmente profesional. Sin militancia política. Organizada por el Estado. Para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Y asegurar la integridad del espacio geográfico. Mediante la defensa militar. La cooperación. El mantenimiento del orden interno. Y la participación activa en el desarrollo nacional. De acuerdo con esta constitución. Y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones. Está el servicio exclusivo de la nación. Y en ningún caso. Al de persona o parcialidad política. Se aproxima en secuencia una formación ofensiva de aviones K-8. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para efectuar el final ablandamiento. De las costas. La península de Paragüená. En secuencia. Se presenta otra aeronave. Haciendo un patrón de ascenso y de ataque. Para el ablandamiento. De las costas del litoral. Gracias a la Fuerza de Tarea. Urra Paragüená. Chávez vive. Chávez vive. Mi comandante. Chávez vive. Mi comandante en jefe. Le informo. Le informo. Que el objetivo fue tomado y consolidado. Y estamos en la persecución del objetivo del enemigo. Un gran aplauso. Maravillado. Por la cohesión. La destreza. La unión de esfuerzo. Y la correcta utilización de todos los medios. De una sola Fuerza Armada. Nacional Bolivariana. Por aire. Por tierra. Por mar. Bueno. Mis saludos a todos los jefes militares. Veo que está junto a ustedes. El gobernador. Joven líder revolucionario. Víctor Clar. Miliciano también. Mis saludos al gobernador. A los alcaldes de la zona. Al pueblo. De Adícora. De Tiraya. Del Zupi. Hasta Cabo San Román. Bueno. Hemos tomado. En este ejercicio. De liberación. De aseguramiento. Toda la península de Paraguaná. Y puedo decir a esta hora. Que. Este ejercicio. Es un ejercicio que demuestra la capacidad. De acción militar popular. Para defender nuestro territorio. Nuestras costas. Defenderlo en este caso. Del enemigo. Del Astancol. Enemigos de la patria. La Astancol. Todo el Astancol. Terroristas armados. Narcotraficantes de Colombia. A buscarlos. Perseguirlos. Arrestarlos. Destruirlos. ¿Por qué? Por la salud. La seguridad. Y la integridad. De Venezuela. Y en este caso. Reitero mi llamado. Al gobierno. Del Reino de los Países Bajos. A los gobiernos locales. De Aruba. Curazao. Y Bonaire. La necesaria coordinación. Para nosotros. Reventar. Todas las rutas. Del Astancol. En esa zona marítima. Ya nosotros. Estamos haciendo. Bien. Muy bien. Nuestra parte. Y debemos hacerla cada vez. Mejor. Para asegurar. Todos los espacios. Marítimos de Venezuela. Y con nuestros vecinos. A asegurar. Los espacios marítimos. Comunes. Del Caribe. En este caso. Con el Reino de los Países Bajos. Con los gobiernos locales. De Aruba. Curazao. Y Bonaire. Bueno. Los felicito. Diecisiete años después. Le podemos decir. Al Comandante Supremo. Hugo Chávez. Comandante. Tu legado. Está vivo. Misión cumplida. La Fuerza Armada Nacional. Bolivariana. Está en combate. Está en batalla. Está en victoria. Que viva el comando. Que viva. Que viva. Bueno. Mis saludos allá. Paraguana. 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 Suena el canto de Ali. A todos los soldados. Felicidades. Pronto estaré por allá otra vez. De sorpresa. De repente. Otra vez de repente y de sorpresa. A ver el despliegue. Y avancen ustedes. La consolidación de bases militares en la zona. Sólida. Fuerte. Con buena inteligencia. Con todo el equipo técnico. De radares. Actualizados. Ya saben cómo, ¿no? Todo el equipo de radares. Aquello que hablamos. Con todo el equipo de drones. Todo el equipo de defensa antiaérea. De defensa marítima. Integrado a los pescadores. A las pescadoras. A los artesanos. Al campesino. Al trabajador. Al obrero. Al maestro. A la maestra. Al niño. A la niña. Al joven. Creo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que sentirse muy orgullosa. De la integración que tiene con el pueblo venezolano. Del respeto que tiene el pueblo de Venezuela. Del amor que tiene el pueblo de Venezuela por sus fuerzas militares. Y de cómo el pueblo de toda esta región de Paraguaná se va a ver los ejercicios militares. A aplaudir a sus fuerzas militares. A aplaudir a sus hombres y mujeres de uniforme. Porque saben que son la garantía de la seguridad. De la estabilidad. De que Venezuela no la vengan a esclavizar nunca. Nadie esclavice a nuestros trabajadores. Nadie someta y explote a nuestros trabajadores. A nuestro pueblo. Entonces en la zona ya saben avanzar. En toda Paraguaná. En una gran zona. Inexpugnable. Defendida con bases militares. Dinámicas. Nuevas. Y poderosas. Y en toda esta zona de Adícora. Hasta. Hasta Cabo San Román. Bueno. Ustedes hagan una gran zona. De turismo. De esparcimiento. Para la gran familia militar. Esto es una zona bellísima. Que se activa así. Con mucho se puede hacer. Con poco se puede hacer mucho. Con poco se puede hacer mucho. Así que avancen. De verdad. Extraordinaria esta jornada. Yo les puedo decir. Que en todos estos años de revolución. Venezuela ha ido encontrando su propio camino. Su propio camino. Con la constitución en la mano siempre. Nuestra amada constitución. Hecha por el pueblo. Aprobada por el pueblo. En el proceso popular constituyente. Ejemplar. Hermoso. Que vivimos en el año 1999. Y más allá. Hemos encontrado nuestro camino. En lo político. La democracia. Participativa. Protagónica. Popular. Directa. En lo social. Las misiones. Las grandes misiones. Las grandes políticas. De protección del pueblo. En lo económico. Ahora. Construyendo un modelo. Porrentista. Del petróleo. En lo internacional. La diplomacia bolivariana de paz. Ejemplo en el mundo. Respetada. Y en lo militar. Hemos encontrado nuestro camino. El concepto estratégico. De defensa. De la guerra de todo el pueblo. La doctrina militar bolivariana. Nuestra doctrina. MADEIN Venezuela. Nuestra doctrina. Nuestros planes. Y en lo organizativo. Hemos dado en esclavo. El comando estratégico operacional. Las regiones de defensa integral. Las zonas de defensa integral. Las áreas de defensa integral. Y una sola fuerza armada. Los cuatro componentes. Ejército. Armada. Aviación. Guardia Nacional. Y el pueblo en armas. La milicia nacional bolivariana. Ya incorporada. Estructuralmente. Como un componente. El componente popular. Por la ley. Orgánica. Constituyente. Que se aprobó. De la fuerza armada. Nacional bolivariana. En la última asamblea nacional constituyente. Lo tenemos todo. Compañeros. Compañeras. Lo tenemos todo. Y debemos seguir en combate. El elemento clave siempre. Es la inteligencia. Lo digo y lo repito. Padrino López. Hernández Lárez. Compañero. Compañera. Lo digo y lo repito. El elemento clave. Es saber. Prever. Conocer. No ser sorprendido jamás. Tenemos buena experiencia en eso. Si revisamos la experiencia. Hernández Lárez. Padrino López. Orne la Ferreira. Si revisamos la experiencia. De los años 2017. 18. 19. La operación Gedeón. 20. 21. 22. Revisemos la experiencia. De estos últimos 5 años. Ha sido clave la inteligencia. Conocer antes. Saber antes. Conocer bien. Actuar con previsión. Estar un paso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco pasos por adelante. De las vicisitudes. De las amenazas. Del enemigo de la patria. Fortalezcan. La inteligencia. Estratégica. La inteligencia militar. La inteligencia popular. Fortalezcala. Vayamos adelante. Estamos victoriosos. 2022. Sí. Estamos en victoria. Sí. Estamos en ventaja. Sí. Estamos más fuertes. Sí. Pero que nadie baje la guardia. Nadie. Que nuestra mente. Nuestros ojos. Puedan ir más allá. Ver más allá. Y estar siempre preparado. Para garantizar que Venezuela sea un territorio de paz. De armonía. De felicidad. Libre de Tancol. Totalmente libre de Tancol. El presidente Gustavo Petro de Colombia ha convocado a la construcción de la paz total en Colombia. Nosotros desde Venezuela aplaudimos y apoyamos el llamado a la paz total en Colombia. Recientemente se reunió al ministro de la defensa de Venezuela, general en jefe, Vladimir Padrino López, con el ministro de la defensa de Colombia. Señor Iván Velásquez, tuvieron una muy buena reunión en la frontera del Táchira, con Cúcuta. Y allí se habló de la coordinación para la seguridad de los 2.219 kilómetros de frontera. Ahora, doy la orden, expresa, general en jefe, Vladimir Padrino López, general en jefe, Domingo Hernández Lárez, que todos los puestos fronterizos, bajo la dirección del CEO, entran en contacto con las fuerzas militares y policiales de Colombia para hacer el plan de paz total de los 2.219 kilómetros de frontera con nuestra hermana y querida Colombia. Vamos a hacer ese plan de paz total. ¡Qué belleza, qué bonito suena la paz total! Y soñamos cuando en Colombia haya paz total, porque la paz total de Colombia será la paz total, la armonía y la felicidad de Venezuela. Así lo sabemos. Así debemos construirlo. Con la doctrina militar bolivariana, con la nueva estructura, estamos en muy buenas condiciones para consolidar la paz total de Venezuela y para ayudar a Colombia a construir su paz total. En muy buenas condiciones estamos. Nadie baje la guardia. Todo el mundo siempre alerta, pendiente. Jefes militares de la patria. En sus manos está la seguridad, la integridad y la paz de nuestro territorio. Hagámoslo. Por Bolívar y los libertadores. Por nuestro general del pueblo soberano, Sequiel Zamora. Hagámoslo. Por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Hagámoslo por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo, felicidades, 17 años, felicidades por el cumpleaños de este poderoso organismo de nuestra patria. Del poder militar de Venezuela. Comando estratégico operacional. El combate continúa. E integrar es vencer. Y digamos desde el corazón, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Vivemos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Y digamos desde el corazón de patriotas y revolucionarios. ¡Leales siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Muchas gracias Venezuela! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Así culmina el acto con motivo del 17º aniversario del Comando Estratégico Operacional CEDOFAM en el marco de este trabajo que realiza nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acto comandado por el Comandante Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Destacó el jefe de la Fuerza Armada, destacó el jefe de la Fuerza Armada, destacó el jefe de Estado venezolano sobre el tema y el trabajo hecho por esta instancia y además exhortó a las autoridades del Reino de los Países Bajos a coordinar junto a nuestra Fuerza Armada el trabajo con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Además un discurso del jefe de Estado venezolano en el que ratifica la paz y la defensa integral de la República Bolivariana de Venezuela.